Desde hace dos años se considera un hotel fantasma. Instalaciones de lujo que la crisis llevó a la quiebra, pero en la que sigue trabajando el personal. Los vecinos de la zona ven entrar o salir a los empleados que se dedican a mantener esta infraestructura. Sí, de vez en cuando se escucha ruido por ahí de que viene gente. Pues ya ves, con el turismo que pueda esto, y aquí está cerrado. Cuando los propietarios se declararon insolventes en el año 2010, el entonces Banco Pastor ejecutó la hipoteca y echó a la plantilla. Pero estos denunciaron y la justicia les dio la razón, obligando a la entidad bancaria a hacerse cargo de los trabajadores. Ahora el Tribunal Supremo ha eximido al Banco Popular, actual propietario del complejo, del mantenimiento de la plantilla. Estos 70 empleados podrían ir a la calle y sin derecho a paro, porque según el máximo órgano judicial, los 70 trabajadores estarían ligados aún a la antigua empresa propietaria, insolvente y extinta. El Hotel Las Dunas fue inaugurado en 1997 y se considera uno de los más lujosos de la Costa del Sol. Desde que quebró, muchos han sido los grupos particulares interesados en hacerse con estas instalaciones, pero todos pedían quedar liberados de la carga del personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!